Queridos televidentes de Hola TV, bienvenidos al segmento educativo. Los estaré informando acerca de los diferentes temas que afectan a los miembros más importantes de nuestros hogares, nuestros hijos. Vamos a empezar con el tema del presupuesto. El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, así como los demás distritos del estado de la Florida, están enfocándose en los presupuestos, especialmente si la recomendación del gobernador Rick Scott es aprobada por la legislación. Algunas de las recomendaciones del gobernador incluyen la reducción de impuestos sobre las propiedades de un 9%, lo que disminuiría a 656 millones los ingresos en el estado. Esto afecta a las escuelas de nuestro condado, ya que no recibirían aproximadamente 131 millones en fondos. Aunque el presupuesto del Distrito Escolar va a disminuir significativamente, de todas formas se debe cumplir con los requisitos de la reducción del número de estudiantes por clase, y esto conlleva a otros costos, ya que se deben contratar más profesores y personal. Se espera que la legislatura no apruebe este presupuesto que está recomendando el gobernador, porque podría traer como resultado la despedida de personal, y como sabemos, el Distrito Escolar es uno de los empleadores más grandes en el condado, con más de 21,000 empleados. Durante las próximas semanas les traeré más noticias al respecto. Con relación al rendimiento académico de nuestros estudiantes, les tengo muy buenas noticias. Durante los últimos cinco años, el nivel de graduación en el condado de Palm Beach ha incrementado significativamente, incluyendo a los estudiantes hispanos, el cual este año subió un 5.8%. Así que estamos muy complacidos con los esfuerzos tanto de los estudiantes, como de los profesores y, por supuesto, sus familias. Estamos en el periodo de preparación para el examen estatal EFGAD, el cual se administra durante la primera semana de marzo y durante varios días en abril. Todas las escuelas están enfocando en que los estudiantes se sientan cómodos y seguros sobre lo que han aprendido durante el año escolar. Algunas recomendaciones que le estamos diciendo a los padres es que los animen a que hagan lo mejor que puedan, pero que no los presionen. Es muy importante que sus hijos hagan todas sus tareas y lecciones de lectura durante el año escolar para que estén preparados para tomar el EFGAD, ya que es de primordial importancia para los niños en escuelas primarias y, sobre todo, para los de escuela secundaria, porque es un requisito para la graduación. Asegúrese que el día de los exámenes ellos desayunen saludablemente y que no consumen alimentos con mucha azúcar o difíciles de digerir. La última recomendación es que durante los días del examen, por favor, dejen los equipos electrónicos en la casa. Si todos ponemos de nuestra parte, lograremos que nuestros estudiantes tengan un buen éxito. Para finalizar, los quiero invitar a varias actividades que estamos organizando. El jueves 17 de febrero se realizará una noche dedicada a los padres hispanos, donde se habrán actividades y charlas informativas. Este evento empieza a las 5 y media de la tarde en la Escuela Secundaria de Palm Beach Lakes, que se encuentra en Militari y la 45 Avenida. Además, la conferencia STARS para familias y estudiantes con discapacidades se llevará a cabo el 26 de febrero del 2011 de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Escuela Secundaria John I. Leonard, que se encuentra en la 10 Avenida y Haber Hill. Queridos televidentes, es un placer informarlos y nos vemos en el próximo segmento educativo. Hasta pronto.